Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Joel Toledo y sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo activar el control remoto que tienen todos nuestros celulares Xiaomi. Así que no te muevas que comenzamos. Para poder activar nuestro control remoto de nuestro Xiaomi lo que hacemos es deslizar la barra de notificaciones y aquí donde se encuentran todas las aplicaciones que vienen ya instaladas de fábrica pues vamos a buscar la aplicación que diga mi remoto. Si es que no la encuentras aquí pues entonces lo que vamos a hacer es presionar en este pequeño cuadradito que está en la parte superior de nuestro celular y aquí pues nos va a botar en la parte de abajo todas las aplicaciones que todavía no están activadas. Entonces aquí buscas la aplicación de mi remoto y presionas en ese pequeño más que se encuentra ya en el círculo color verde. Entonces presionas ahí y automáticamente se va a activar la función y se va a agregar en las aplicaciones principales de nuestras notificaciones. Una vez que ya se agregó presionas donde dice listo. Y como puedes ver ya se encuentra la aplicación de mi remoto en las aplicaciones principales de mi barra de notificaciones. Entonces lo que hago es presiono aquí y pues me va a botar este apartado. Aquí presiono donde dice añadir control remoto. Espero a que cargue y aquí me va a botar todos los artefactos que yo puedo controlar con mi celular. Entonces pues yo quiero controlar mi televisor con mi celular. Entonces presiono donde dice TV. Entonces presiono ahí. Espero a que cargue. Si es que no carga ninguna de estas funciones. Entonces verifica que tus datos móviles esté encendido. Pues esta aplicación funciona con internet. Una vez que ya se han activado los datos móviles y ya cargó. Pues como puedes ver aquí están todas las marcas de todos los televisores que existen. Aquí pues buscas la marca de tu televisor. En este caso pues la marca de mi televisor es LG. Entonces al costadito de donde están los nombres se encuentra el abecedario. Aquí presiono la letra L. Presiono aquí y me va a dirigir directamente ya a las marcas que comiencen con la letra L. Entonces aquí busco la marca de mi televisor. El mío es LG. Entonces presiono en LG. Y me va a dirigir a esta opción. Aquí pues presiono donde dice activado. Espero que cargue. Aquí dice apunta con el mando al televisor y pulsa el botón. Asegúrate de que tu televisor responda. Entonces aquí vas a probar que funcionan correctamente estas opciones. Pues presionas en el más y empiezas a presionar varias veces. Y en tu televisor tiene que empezar a subir el volumen. Una vez que ya hiciste esto. Ya comprobaste. Presionas en la parte de abajo donde dice sube el volumen. Presionas en sí. Esperamos a que cargue. Y aquí me va a dirigir a esta opción. Aquí pues me va a dar la opción de cambiar el nombre de mi control remoto. En este caso dice LG TV. Pues me gusta este nombre. Entonces si es que a ti no te gusta este nombre de tu televisor que se encuentra ahí. Entonces cámbialo y pon lo que a ti te gusta. En este caso yo lo voy a dejar ahí. Presionas donde dice emparejado. Entonces aquí pues ya me aparece el control remoto. La cual me va a ayudar a controlar mi televisor. Pues aquí vas a poder tú apagar y encender tu televisor. Vas a poder cambiar los canales ya sea directamente de aquí. O si no pues presionando en la letra 1. Pues me va a dirigir aquí en esta opción. Aquí vas a presionar el número de canal que quieres ver. Vas a poder también subir el volumen de tu televisor con este control. Pero si es que yo ya no quiero hacer todos estos pasos pues que es bastante largo. Entonces lo que voy a hacer es presionar los tres puntitos. Y aquí presiono donde dice fijar en la página de inicio. Presiono ahí. Y si yo salgo de esta aplicación. Pues como puedes ver ya se encuentra ubicado aquí en la parte de inicio. El control de mi televisor. Entonces yo pues si es que quiero utilizarlo presiono ahí nomás. Y me dirige directamente ya a la aplicación de mi control remoto. Ya para poder utilizarlo. Entonces si es que tú has perdido tu control remoto de tu televisor. Pues utiliza esta aplicación que tiene tu celular Xiaomi. Y así no vas a tener ningún problema para poder mirar tus series favoritas. Una aclaración. Las aplicaciones de control remoto funcionan en los Xiaomi. Pues porque en los Xiaomi ya viene incluido un pequeño infrarrojo. Que se encuentra en nuestro celular. Ubicado en la parte superior. Al costadito del micrófono de eliminación de ruido. Que tienen todos los celulares. Entonces pues espero te haya servido este video. Espero te sea de mucha utilidad. No te olvides dejar tu hermoso like. Suscribirte al canal que te agradecería muchísimo. Activa la campanita para que no te pierdas los videos que estaré subiendo. Te deseo un excelente día. Y Dios te bendiga.